Kim 111, 7 Chuen, en el calendario sagrado maya, revolucionado, que nos está dando las respuestas que estamos necesitando en nuestras vidas. Vamos a caminar por el sabbe sagrado, las espirales mayas galácticas que te permiten la ascensión a una nueva vibración planetaria. Haz tus meditaciones y compártelas, ilimitadamente, a todos los grupos, con todos tus chats, a todo ese circuito de seres que, como tú, están anhelando una transformación. Hoy tenemos un día en el telar del tiempo maya de equilibrio entre las fuerzas celestiales y terrenales, en el equilibrio del externo y el interno, el equilibrio de lo masculino y femenino. Es un día para equilibrarnos. Muy, muy importante este objetivo, porque tenemos que integrar las polaridades. Tenemos el 7 Chuen. 7. En la numerología maya está simbolizando lo que te es propio, lo que te es natural, lo que está en ti como algo espontáneo, tu manera de ser naturalmente, cuando puedes expresar aquello que fluye como un manantial natural desde tu ser. Esa es una reconquista, esto es algo que tenemos que observar, ¿qué es en mí algo que me es natural? Y la respuesta te voy a decir, aquello que te gusta mucho, aquello que te sale sin forzar, aquello que es tu propia personalidad, tu carácter, tu manera de ser y que viene contigo. Y hoy va a ser acompañado por el glifo Chuen. Chuen se traduce como mono. Es el fluir en la existencia a través de entender que este mundo material es una escenificación de situaciones o circunstancias. Es un glifo color negro asociado al elemento agua porque el Chuen es la conciencia de fluir, fluir, fluir en el río de la vida. No nos detengamos, vivamos cada momento, cada experiencia con la total conciencia, pero a la vez entendiendo que nada permanece, que todo se está moviendo. Es lo que los budistas llaman la impermanencia, porque todo se está moviendo y nosotros tenemos que fluir en ese movimiento. Por eso está asociado al elemento agua. Tenemos entonces un maravilloso día, que cuando unimos el numeral y el glifo nos da la clave mágica de este día, que vamos a incorporar. Porque los 260 quines, lo que nos ayuda es a integrar 260 aspectos de la sabiduría que los mayas nos ofrecen para experimentar la realización completa. Entonces sí, representa un día, pero también representa una pieza de formación que todos, todos, todos tenemos que ir integrando. Y que todos tenemos que ir mejorando a través de esos 260 quines. Pues estamos siempre viviendo en una espiral evolutiva. Por lo menos ese es el concepto maya. Bueno, pues entonces hoy 7 Chuen vamos a incorporar, gracias al 7, nuestra natural forma de fluir en la vida. Chuen. Entonces tenemos que descubrir quiénes somos, qué es lo que nos permite fluir alegremente, cuál es tu estilo, cuál es tu manera de hacer las cosas. Yo encuentro que hay personas, por ejemplo, que son introvertidas, porque así son, les gusta estar como ensimismadas, y no es que sean tímidas, y no es que simplemente así son. Es tu manera de ser, que nadie te diga, ay, tienes que hablar con todo el mundo, y lo que se espera de ti es que seas muy sociable, y que... A ver, no. No, porque una persona introvertida, que tiene esa naturaleza, le va a costar mucho interactuar con los demás. Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscas un trabajo, una manera de vivir, donde tú puedas permanecer contigo mismo sin tener que interactuar ante los demás. Entonces, busca fluir en la vida a partir de lo que eres, de lo que sientes. Una persona que, por ejemplo, es muy sociable, le encanta comunicarse, se externaliza, entonces, bueno, pues a lo mejor atención al cliente, relacionarse con los demás, esos trabajos de interacción, de comunicación, pues le va a ir súper bien, porque esa actividad está dentro de su personalidad, de su naturaleza. Lo que te quiero decir es, encuéntrate, reconocete, y a partir de eso, define tu vida, tu trabajo, tu forma de relacionarte, quién eres. No te fuerces, sé tú mismo, y cuando tú vas caminando sobre ti mismo, sobre esa realización y comprensión, de ti, y te autovaloras, vas a encontrar que ese universo de existencia que se está poniendo delante de ti, va a ser más armónico con tu ser, y vas a ser más feliz, y vas a ser más pleno, y te va a gustar más tu vida. Entonces, siete chuen, es trabajar con tu propia naturaleza, tu propia identidad, y a partir de eso, generar un fluido en la existencia que esté sincrónico con lo que tú eres. Y entonces, vas a ver cómo la vida va a ser hermosa, porque la vida hay que vivirla como un festejo constante, celebrativo, donde decimos cada mañana, gracias, gracias, gracias por esta maravillosa vida, gracias por lo que hago, gracias por mis relaciones, porque te reflejan, porque te reflejan, porque están contigo, y porque caminan con tu propia naturaleza. Pero esta es una construcción de la existencia que sólo te pertenece crear a ti. Tú eres el arquitecto de tu propia existencia. Vamos a respirar muy profundo, a través de la respiración maya, legada por Kinnich Ajao. Respiración suave por la boca, exhala lentamente. Y sientes cómo viene un río, un río cristalino, de luz chispeante. Y viene a bañar tu santo ser. Para que se vayan todo aquello que tú no eres, en esencia. Y aparezca ese siete, tu esencia pura, radiante, auténtica. Respira suave. Esto es, y vamos a decir. Desde mi natural forma de ser, fluyo con la vida. Desde mi natural forma de ser, fluyo con la vida. Desde mi natural forma de ser, fluyo con la vida. Reconozco quién soy, y a partir de eso, construyo mi existencia. Reconozco quién soy, y a partir de eso, construyo mi existencia. Reconozco quién soy, y a partir de eso, construyo mi existencia. La alegría natural de mi ser, genera espacios positivos para mí. La alegría natural de mi ser, genera espacios, armónicos para mí. Mi natural alegría, genera espacios armónicos para mí. Amo mi vida, amo mi vida, amo mi vida. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la luz que ilumina mi propio mundo. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, la luz que ilumina mi propio mundo. Ah, yo soy, yo soy, yo soy, la alegría que ilumina mi propio mundo. Y en perfecta unicidad, todos juntos, vamos a decir la proclama mántrica maya. Yo soy, yo soy, yo soy, uno con el uno. Jun, jun, apku. Jun, jun, apku. Jun, jun, apku. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales, y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. ¡Gracias!